¿Qué es la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia? Y no solo con palabras, sino también con los hechos y sobre todo las conductas. En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer. Permítanme, solo por un instante, un poco de humor feminista. Bienvenidos habitantes de La Pachamama. Cristina Fernández de Kirchner se ha convertido en un fenómeno religioso y hasta electoral. Miles de personas asisten a la presentación de su libro como si fuera un acto de fe en un país donde la industria editorial ha caído en casi el 50%. Hasta ahora, sinceramente, el libro de Cristina ha logrado vender 350 mil ejemplares pero además tiene copias y además en PDF se distribuye mucho más. Cristina es una mujer que ha dado mucho por lograr una mejor Argentina. Perdió a su esposo en el 2010 y ahora su hija Florencia permanece en un estado de cuidados constantes debido al estrés provocado por las arremetidas de la derecha macrista que han intentado hundirlas bajo el famoso lawfare neoliberal. Cristina, como candidata a la vicepresidencia, trata de cultivar un perfil bajo para no restarle lustre a Alberto Fernández, quien según todos los sondeos gobernaría a partir del 10 de diciembre. En ese contexto nos preguntamos cuál será el rol de esta nueva Cristina en estos días de campaña y luego como vicepresidenta si gana las elecciones. ¿Cómo era ella para restablecer la paz y una vida armónica a los argentinos en un país en donde solo en agosto se reportaron 524 protestas? Lejos de calmarse las aguas, todo hace prever que septiembre superará las cifras debido a un endurecimiento de las protestas. Pues para andar en este tema nos acompaña hoy la analista argentina Analia Menteguiaga, politóloga con quien tenemos el gusto de conversar. ¿Cómo estás Analia? Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Hola, hola Orlando, gracias por la invitación. Bueno, de entrada te preguntaría qué piensas del rol que está jugando Cristina Fernández en este proceso electoral, hasta dónde su presencia le está dando otro enfoque, otro sentido y además otro relato político a la Argentina. Bueno, la verdad que Cristina ha mostrado una capacidad, una sagacidad política impresionante. Ella entendió de manera estratégica que si bien podía ganar perfectamente las elecciones a presidente por sí sola, y eso lo demuestran los guarismos, ella entendió que una cosa era ganar las elecciones y otra era gobernar, gobernar una Argentina muy compleja en términos políticos, económicos y sociales. Ella podría haber ganado perfectamente las elecciones si se presentaba sola, sin embargo, iba a ser muy difícil gobernar. Por eso fue clave que ella erigiera, designara como candidato a presidente, en una fórmula de unidad a Alberto Fernández. Alberto Fernández le iba a incorporar esa capacidad para poder formar una coalición de gobierno, no solamente una coalición electoral, para poder gobernar la Argentina. Así que eso ha demostrado una capacidad enorme en términos estratégicos y en términos históricos. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández son por eso una fórmula de unidad. Los votos de Alberto Fernández corresponden a los votos de Cristina y los votos de Cristina corresponden a los de Alberto Fernández. No vale la pena tratar de separar en términos de votos a quién le corresponde. Ahora, eso no quita que definitivamente sea Cristina Fernández de Kirchner la que está traccionando los votos para esta fórmula de unidad peronista. Claro, pero ahí cabe una pregunta más, Analia, porque de todas maneras, digamos en términos históricos, para abrirnos de la coyuntura, ¿hasta dónde es cierto o se puede ver desde afuera de Argentina que Cristina sería una nueva Eva Perón? ¿Es posible colocarla en esa dimensión histórica? ¿Juegue ese rol en la tradición política de los argentinos? Bueno, a ver, las comparaciones de ese tipo suelen ser un poco complicadas y además, digamos, como han sostenido varios historiadores, ese tipo de comparaciones se aplican sobre todo a las mujeres, no tanto a los hombres. Nunca se escuchó la comparación entre Néstor Kirchner y Perón, pero sí, por ejemplo, entre Cristina y Eva Duarte de Perón. Pero salvando estas condiciones, digamos, comparaciones de alguna manera que deben tener muy en cuenta las condiciones históricas en las que estos liderazgos se produjeron, ¿no? El lugar de la mujer en la época, en los 40, de Eva Perón era diferente. Eva Duarte de Perón inaugura y ella conduce un proceso para que la mujer argentina logre el voto femenino y logre a través del Congreso tener derechos civiles y políticos, ¿no? Cristina no tiene esas condiciones porque ya fueron construidas e inauguradas por Eva Duarte, es una mujer que además ya tenía una larga trayectoria política en Argentina, como, por ejemplo, como senadora en el Congreso Nacional. Es decir, son figuras con sus diferencias, ¿no? Ahora, sí me parece importante rescatar que Eva Duarte es una figura que rompe de alguna manera el sistema político porque le da un lugar a las mujeres y también forma parte del proceso de garantizar derechos a los trabajadores, ¿no? Rompe el sistema político conservador de la Argentina de los 40. y Cristina, digamos, bajo sus condiciones históricas, también, digamos, de alguna manera inaugura un ciclo para la Argentina de quiebre después de décadas de neoliberalismo. También es importante distinguir que en el caso de Eva Duarte ella no logra tener un cargo electivo. La gente, digamos, los historiadores expertos en la historia de Eva Perón recalcan que justamente Eva Duarte no llevó a ser electa, todos saben, por una enfermedad terrible como fue el cáncer, pero además por presiones internas dentro del peronismo, tanto de los sectores militares como de los sectores conservadores peronistas que no la querían como candidata. Y, por el contrario, Cristina Fernández de Kirchner, bajo otras condiciones, no solamente logró cargos electivos, fue senadora, sino que además fue dos veces presidenta y seguramente a partir del 27 de octubre de este año sea también vicepresidenta de la Argentina. Te pregunto esto porque hay un tema también que acotado a eso es que la campaña del offer del hinchamiento mediático que hubo contra ella, un desprecio de ciertas élites de Argentina y además una campaña también de estigmatización a su rol como mujer, como esposa, no le ha hecho media entonces en las elecciones, conserva, mantiene un nicho electoral muy fuerte y sobre todo ahora, digamos, entre comillas voy a decir esto, suavizando su imagen con Alberto Fernández, ha crecido incluso en las encuestas ella sola. Bueno, completamente. Lo que pasa es que la campaña de persecución política y judicial de la que ha sido objeto Cristina Fernández de Kirchner ha mostrado hasta qué punto ha sido una construcción deliberada de la alianza gubernamental Cambiemos y de amplios sectores del poder judicial. Se ha visto sobre todo en el último año cómo han sido construidas las causas judiciales en contra de Cristina son prácticamente 11 causas judiciales que la tienen a ella como jefa de diferentes asociaciones ilícitas y se ha observado a través de pruebas fehacientes de que han sido, digamos, causas amadas, con testigos falsos, con pruebas impericiables y además con un manejo espurio completo de la justicia. En la Argentina, solo para dar un ejemplo de cómo ha sido manejado el tema de las causas contra Cristina, en la Argentina las causas judiciales se sortean para que justamente el mismo juez no sea el que participe en ella. Sin embargo, prácticamente en todas las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner participa el mismo juez que es el juez Fumonadillo, mostrando que no existió tal azar, que fue deliberado y que además, bueno, hay otras causas que han revelado cómo a través de los servicios de inteligencia y de los medios de comunicación se fraguaron pruebas, se crearon testigos falsos en esas causas, ¿no? Además, esto es muy importante porque pasa en otros países, ¿no? A Cristina Fernández de Kirchner se la juzga por jefa de una asociación ilícita por acciones que cometieron funcionarios de su gobierno que estaban en el enigrama más o menos 13, 14, 15 peldaños debajo de ella, como si ella tuviese que haber conocido absolutamente todo lo que hacían esos funcionarios, lo cual es irrisorio, ¿no? Esto está pasando, por supuesto, en otros países de la región. Esa estrategia de judicializar la persecución, ¿no? Para justamente no someterse a las urnas, ¿no? Mostró sus límites, mostró sus límites y en este sentido Cristina salió profundamente fortalecida. Cristina en estos últimos tres años y medio ha comparecido en los tribunales de Comodoro Pí más de 20 veces, la hemos visto sistemáticamente y sin embargo su nivel de popularidad y de imagen positiva ha crecido, ¿sí? Si uno compara lo que pasaba en el 2006 cuando se dio la batalla más brutal contra Cristina Fernández de Kirchner y todo el entorno kirchnerista, ¿no? No solamente ella, sino sus hijos, los funcionarios del gabinete más cercanos y agrupaciones políticas como la Cámpara, como la Cámpora Cristina tenía un saldo de imagen negativa de casi 30 puntos, ¿no? Ese saldo de imagen positiva es la diferencia entre los que opinan mal y los que opinan bien. Bueno, en mayo del 2019 tiene un saldo negativo seis veces menor, ¿sí? En apenas cinco puntos, ¿sí? Entonces demuestra que ese techo del que todos hablaban, ¿no? No era un techo, o por lo menos era un techo con millones de agujeros, ¿no? Y esto es importante decir, ¿no? Al contrario de lo que pasó con Cristina en estos tres años y medio, lo que produce asombro es el proceso que sucedió con Mauricio Macri, que él asume con un saldo positivo de imagen positiva del 21%, es decir, la diferencia entre los que opinan bien y los que opinaban mal, mientras que a mayo del 2019 tiene un saldo de 31% de saldo de imagen negativa. En términos numéricos perdió el 50%, ¿sí? Y tiene a mayo del 2019 seis veces peor imagen que Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La pregunta es por qué. ¿Por qué este deterioro tan rápido, tan impresionante en la forma que tienen los argentinos de evaluar la gestión de Macri? Claro, vamos a hacer una pausa, Analia, para volver y enseguida regresamos a seguir conversando sobre el fenómeno político que constituye hoy por hoy Cristina Fernández de Kirchner. Volveremos con Analia para entender ahora lo que viene, es decir, gana las elecciones, qué pasa con su figura, qué pasan con los juicios, por ejemplo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política. ¿Qué pasa con los juicios, por ejemplo? Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto, con quien tuvimos también diferencias, tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo hoy, los argentinos y las argentinas, son realmente dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle, nunca tantos y tantas con problemas de comida, de trabajo, nunca tantos y tantas desesperados llorando frente a una factura impagable del uso de gas. Y si miramos el Estado, ¡ay, Dios mío! La deuda externa en dólares contraída en apenas tres años es más grande que la que Néstor recibió defaulteada. Eso sí, con un agravante todavía. Casi el 40% es con el Fondo Monetario Internacional. El apabullante e innecesario e innecesario endeudamiento del país empieza a mostrar en este presente los primeros síntomas de una realidad que será muy difícil de revertir. Sobre todo, si anteponemos los nombres y las ubicaciones personales al desafío de construir una coalición electoral no sólo capaz de resultar triunfante en las próximas elecciones, sino también que aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido. Aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, La Señal Informativa y nos vamos directamente con Analia Miteaga para hablar. Hacerte una pregunta particular, Analia, ¿qué tiene el libro sinceramente que causó tanto revuelo, que lo lee la gente, que lo comenta y que al mismo tiempo se ha convertido en un motorcito que sacude incluso los ámbitos electorales? Bueno, yo creo que haber reaparecido pública y políticamente a través de un libro fue algo realmente disruptivo para el escenario político de la Argentina. Fue una estrategia desde mi punto de vista que logró conectar digamos con un nivel de afectividad muy grande porque Cristina se abre afectivamente y da sus razones y da las razones de por qué actuó como actuó. Nos permite de alguna manera poner entre paréntesis el juzgamiento, no la juzgamos, no la sentenciamos, nos permite comprenderla porque ella en el libro sinceramente establece las razones que llevaron a que actuara como actuó y la verdad que lo hace con una maestría impresionante, cada uno de los hitos sobre los cuales se fundamentó una crítica lapidaria y despiadada hacia su figura son destruidos a través de diluidar en un lenguaje sencillo, en un lenguaje llano, no por eso digamos vulgar, es un lenguaje adecuado pero adecuado a la divulgación y las razones que la llevaron a por como todo el libro está escrito de una manera impresionante en el sentido de que uno siente la voz de ella cuando lo lee es como un libro escrito pero que tiene una oralidad inmanente eso permite una conexión muy profunda entre lo que el autor quiere expresar y la que le le da tiene anécdotas tiene describe hitos muy importantes de su periodo de gobierno y lo conecta también con un registro personal un registro personal afectivo porque la verdad es que estos hombres de estado y estas mujeres de estado involucran toda una dinámica familiar cuando ejercen esos cargos es muy difícil separar el mundo de lo público y el mundo de lo privado en estas en estos personajes históricos creo que la estrategia fue realmente muy inteligente no quiero decir por esto que fue urbida no racionalmente calculada me parece que bueno fue la forma que ella sintió que podía que podía expresar lo que le pasaba y quería dar cuenta de sus acciones y además lo hizo en un contexto muy importante para la Argentina no tenemos que olvidarnos que el lanzamiento fue en la feria del libro que es un hecho cultural muy importante para la Argentina se divulgó por televisión con unos niveles de rating impresionantes la gente fue bajo la lluvia a la presentación del libro sinceramente y reactivó y reactivó la industria editorial como tú bien lo decías verdad la industria editorial en un nivel de recesión impresionante por las políticas macristas lo decían las propias autoridades de la feria del libro que fue la mecha que encendió incluso la compra de otros libros porque hubo un interés muy grande a partir del libro de Cristina y después lo que está haciendo para preguntarte ahora nos queda ya la elección tú crees que efectivamente el rol que va a jugar ella frente a Alberto Fernández va a ser un rol secundario él ha dicho en algunas intervenciones yo seré el presidente por supuesto cuento con una gran vicepresidenta ella bajará su protagonismo tendrá un rol digamos no sé si secundario pero no el tan protagónico ¿cómo la ves? yo creo que Cristina tiene un enorme sentido de trascendencia histórica ella sabe que es una mujer de estado ella es muy consciente que para cumplir su rol histórico necesita que el gobierno de Alberto Fernández sea muy exitoso le vaya bien entonces porque ella sabe también que si Alberto Fernández fracasa se lo van a endosar a ella entonces yo creo que ella sabe muy bien lo que tiene que hacer como vicepresidenta y lo va a cumplir de una manera muy buena creo que va a ser una vicepresidenta con una agenda programática importante en el campo legislativo y la verdad es que hay mucho para hacer en el campo legislativo de la Argentina porque debemos ser conscientes que prácticamente el gobierno de Macri fue la parálisis legislativa de la Argentina porque Macri no lograba contar con apoyos mayoritarios para sacar sus proyectos de ley si era por Macri ya estábamos con la reforma previsional más regresiva posible aunque hizo una reforma previsional bastante cuestionable pero hubiese avanzado en la reforma laboral hubiese avanzado en otras cuestiones entonces yo creo que la agenda legislativa va a ser impresionante de Cristina al menos esa es la expectativa y después va a apoyar otros procesos ¿qué pasaría con los juicios que tiene Cristina o que la imputaba a Cristina en calidad de vicepresidenta desaparecen se congelan se hacen una pausa ¿qué pasaría con todo eso? Mira yo no creo que el gobierno se comprometa en el tema judicial yo no creo que el gobierno libere a Cristina de las causas judiciales yo creo que la propia justicia argentina va a liberar a Cristina esos juicios en muchos casos completamente ridículos porque la verdad es que no se sostienen jurídicamente esos procesos judiciales entonces no creo que uno tenga que hacer la lectura de que porque el gobierno porque la fórmula Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner va a ganar en el 27 de octubre se va a liberar de las causas lo que va a liberar a Cristina de las causas es la propia justicia al menos ese espacio de la justicia que comprende perfectamente la importancia de la independencia judicial y de la aplicación de criterios estrictamente jurídicos en las causas que no es lo que ha sucedido durante el periodo macrista de todas maneras en estas circunstancias también ya aparecieron voces como la de Martín Caparrós que ahora señala que Alberto Fernández estaría constituyendo un equipo político para su gestión presidencial que tome distancia y preserve a él de parte de Cristina ¿crees entonces que también ya se activa este aparato mediático entre comillas cultural que de alguna manera le está planteando ya el nivel de oposición que va a tener la dupleta Fernández? Mira así como todos somos muy conscientes de cómo los medios de comunicación intelectuales y personales de la academia también participan en la construcción deliberada de problemas públicos que no necesariamente son reales que sustentan realidades por ejemplo la construcción de la grieta como un proceso de popularización de amigo enemigo de juego de suma cero fue tan terrible para la Argentina y que revivió las mismas construcciones del peronismo antiperonismo que es una de las características de la política yo estoy convencida de que lo que va a suceder no solamente de acá a octubre sino durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es la intención de crear una pelea una distancia entre ellos dos porque eso es muy funcional a ciertos intereses entonces yo creo que lo que uno tiene que ver es realmente hasta qué punto estos dos personajes fundamentales que es una fórmula de unidad forman parte integran se incorporan se compran se compran de alguna manera esta construcción de un problema inexistente yo creo que después de las experiencias vividas por ambos y sobre todo por Cristina Fernández de Kirchner que es perfectamente consciente de lo que sucedió y por qué sucedió ella va a ser lo suficientemente inteligente para tomar distancia y no poner en juego esa relación ella sabe que el presidente es Alberto Fernández y ella es vicepresidenta y él sabe perfectamente que ella podía ganar sola las elecciones y que él solo tampoco las podía ganar porque si no iba a revivir la situación de Florencio Randazzo en el 2017 sin embargo también Cristina sabe que era indispensable una figura como Alberto Fernández para poder gobernar que no era solamente necesario ganar las elecciones creo que estos personajes son muy conscientes de estas condiciones históricas y no van a entrar en el juego de una pelea que en realidad es más asusada por los opositores que por ellos claro que sí muchísimas gracias don Alía se nos fue el tiempo lastimosamente pero tenemos mucho tiempo también para comentarnos adelante sobre lo que es el fascinante también mundo de la política en tu país y de América Latina un abrazo a la distancia que estés muy bien gracias gracias un abrazo grande muchísimas gracias Analia por supuesto el tema de Argentina a pocas semanas ya de que se den las elecciones va a concitar la atención el análisis la reflexión y particularmente lo que hemos hecho el día de hoy hablar sobre ese fenómeno político llamado Cristina Fernández de Kirchner que ya instalada en la historia de América Latina todavía tiene y da para hablar que la pasen bien chau 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 Gracias por ver el video.